Bueno, continuamos con la información y dentro de otros beneficios que se están realizando para la comunidad. En este caso es una información desde Conadi, porque hace algunos días aquí en Castro se hizo entrega de subsidios para la construcción de obras de riego y o drenaje, justamente para la comunidad indígena de las provincias de Chiloé y de Palena. Los invitamos a ver la siguiente nota. Hola, muy buenos días. Nos trasladamos al Hotel Esmeralda porque hoy día se está realizando una importante actividad de Conadi. Vamos a conversar con la directora regional de Conadi, la señora Marcela Urbano. ¿Quién nos va a contar la actividad que se realizará ahora, sobre todo la impresión que tiene también para todas las personas que están reunidas en estos momentos? Señora Marcela, muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste este subsidio. Bueno, Conadi, como todos los años, nuevamente hicimos un proceso de concursabilidad, ¿cierto? Mediante el cual hacemos un concurso especial para que la gente sepa para la provincia de Chiloé, para las comunidades específicamente de esta provincia, a través de los cuales las comunidades postulan, ¿cierto? Para poder generar un financiamiento, para iniciativas de obras de riego, para sus hortalizas, los productos que ellos generan en el campo, ¿cierto? Y la idea de nosotros, como Conadi, es ir avanzando. Bueno, sabemos muy bien que el tema de la escasez hídrica ha sido un tema que se ha venido instalando en nuestra región, a pesar de que uno ve que llueve harto, ¿cierto? Sin embargo, hoy día a muchas de las personas les es difícil que llegue este vital elemento, ¿cierto? A sus predios para ellos poder regar sus plantas, regar sus siembras que tienen de hortaliza, poderle dar agua a sus animales. Entonces, nosotros como Conadi tenemos importantes recursos de los cuales asignamos, ¿cierto? A las comunidades y familias indígenas de esta provincia para poder satisfacer esa demanda que tienen las comunidades. Hoy día estamos entregando alrededor de casi 900 millones de pesos que están siendo destinados para las familias indígenas de esta provincia para que ellos puedan tener un mejor vivir, ¿cierto? Porque esa es la idea que nuestra institución tiene, darle un mejor vivir a las comunidades indígenas y impulsar el desarrollo en sus territorios. Señor Marcelo, ¿cómo fue este proceso de postulación? ¿Y cuántas familias o cuántas personas se le llevaron aproximadamente hablando como en porcentaje? Bueno, este fue un proceso de concursabilidad. Nosotros también tenemos un proceso de acompañamiento, ¿cierto? A todas las familias, las comunidades que desean, que tienen este tipo de demanda y tenemos también el servicio de asesoría mediante el cual nosotros como institución los apoyamos en la formulación de sus proyectos, ya para posteriormente hacer un análisis y, bueno, van quedando adjudicados aquellos proyectos que tienen mejor viabilidad de acuerdo a los requisitos que están establecidos en las bases del concurso. Bueno, creo que acá en la provincia de Osorno estamos financiando del total de las postulaciones aproximadamente un 70%, que es harto. Entonces, vamos cumpliendo, ¿cierto?, con el presupuesto, con este mandato que nos ha dado además nuestro presidente Gabriel Borges y nuestro director nacional, don Álvaro Morales, que es avanzar en darle solución a esta problemática de escasez hídrica que tienen las comunidades. Así que estamos apoyando un número importante de familias, como ustedes pueden ver aquí hay alta gente y entonces estamos muy contentos por eso. Finalmente hoy día es el día que se hace entrega, se hace oficial este beneficio que tiene directamente llegada a las personas que postularon en algún momento que gracias a Dios fue más o menos un 70%. Bueno, sí, efectivamente hoy día se hace el proceso de capacitación, de inducción a las personas para que ellos sepan cómo va a ser la bajada de los recursos, la definición de los consultores que después van a ejecutar. Nosotros también paralelamente hacemos un proceso de llamado a los consultores, a empresas o personas naturales que tengan capacidad para ejecutar y generar estos proyectos, hacerlos efectivos, digamos. Entonces después las familias son las que eligen, las que definen qué consultor va a ser los que van a ejecutar sus proyectos. Y hoy día hacemos efectivo una entrega simbólica de un certificado donde las personas ya dicen sí, tenemos estos presupuestos asignados. Y bueno, tenemos ya una cantidad de seis meses aproximadamente para que se concreta la ejecución de estos proyectos en su territorio de acuerdo a lo que ellos han definido. Por supuesto, durante estos seis meses con el acompañamiento que se requiere. Sí, con estos seis meses con el consultor asignado y el consultor va viendo, les va enseñando, les capacita porque también hay elementos técnicos que ellos tienen que considerar, se les enseña cómo limpiar los filtros, cómo hacer funcionar las bombas, si eso contempla el proyecto, para que la gente también haga funcionar su equipamiento durante el periodo que esto tenga una vida útil. Importante sería también saber, Marcela, me imagino que se vienen, por supuesto, muchos más proyectos en adelante, no solamente de este tipo. La gente que aún no tiene mucho conocimiento referente a esto, ¿dónde se pueden contactar con usted o cómo pueden llegar a esta información? Bueno, nosotros como institución también tenemos una oficina aquí en Castro, la oficina que hay en calle Ramírez, no me recuerdo el número, pero que hay en calle Ramírez, pero nosotros estamos permanentemente de la dirección regional, que es Danosorno, nuestra dirección regional, Danosorno, por definición legal de la ley indígena, pero nosotros estamos permanentemente en terreno. Bueno, la gente, bueno, me lo ha dicho, me lo ha planteado, desde que asumí como directora, siendo yo también una funcionaria de año en la institución, que hoy día estoy la directora por alta dirección pública. Nosotros hemos tenido una permanente presencia acá en la región, de hecho, hemos ido a lugares donde las personas nos han señalado y que no veían un director hace más de 10 años. Entonces, estamos aquí y estamos presentes, trayéndole la información a la gente, los funcionarios también permanentemente están viniendo, avanzando con ir solucionando las problemáticas que nos han planteado. También hay un problema importante de solucionar el tema de la tierra, ¿cierto?, de la regularización de la propiedad, también de adquirir predios, también solucionar el tema de la demanda histórica que algunas comunidades tienen. En relación a eso, hace muy poco que a principio de este año entregamos una cantidad importante de hectáreas a una comunidad indígena en Quellón, que es la comunidad de Cocauque, que como institución, como hace más de 6 años que nos entregaba un predio en esta región y nosotros ya este año ya en esta administración y la administración también como directora que me ha tocado a mí, llevamos ya 3 predios entregados en este periodo. Así que tenemos una meta, tengo también una meta personal de avanzar y entregar lo más que podamos en este tiempo. ¿Es un tema de la ley Lafkenche? No, la ley Lafkenche es un tema que se maneja no relacionado con el tema de tierra porque la ley Lafkenche siempre hay que dejar bien en claro que cuando se le otorga un espacio marino, cierto, un espacio de borde costero a las comunidades indígenas, eso no es una propiedad a las comunidades indígenas, sino que se entrega en administración para que las comunidades indígenas avancen en el de seguir desarrollando el uso con su utilitario que se le da al borde costero y que además es importante decir que en estos espacios se considera la participación de todas las organizaciones que siempre han estado involucradas en ese uso del borde costero. Y la idea siempre de la ley y el espíritu de la ley siempre ha sido generar un proceso amigable, cierto, de colaboración entre todas las organizaciones, cierto, civiles que están ahí y además las comunidades indígenas. Por lo tanto, hay que desmitificar un poco el hecho de que cuando se entrega un espacio de borde costero no es una propiedad como lo hacemos nosotros cuando entregamos una tierra, que establecemos una propiedad con una escritura pública, cierto, una escritura inscrita en el conservador de bienes raíces que eso constituye propiedad para las familias que se les compra pedios ya agrícolas. Sin embargo, la administración del borde costero es otra cosa. Perfecto. Bueno, felicitar y por supuesto nosotros no nos vamos a quedar aquí para la ceremonia y felicitar también a la gente que ha logrado adjudicarse esto creando proyectos y por supuesto también con la ayuda de ustedes. Sí, bueno, felicitar a toda la gente y además aprovecho también de felicitar, de mandar un futamañún, cierto, a todas las comunidades indígenas. Un cordial saludo también en este tiempo que estamos cumpliendo 31 años de la creación y la promulgación de la ley indígena y de la creación de la CONADI. Así que un fuerte abrazo a todas las familias y comunidades indígenas que nos están escuchando, que nos están viendo y decirles que las puertas de la institución siempre están abiertas y el compromiso de esta directora, el compromiso de nuestro director nacional y el compromiso de nuestro presidente Gabriel Boric es seguir avanzando en el desarrollo de las comunidades indígenas. Perfecto, Marcelo, un millón de gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, entonces desde aquí, desde la Esmeralda, nosotros ya nos estamos despidiendo esperando que ya comience esta ceremonia donde simbólicamente se va a entregar entonces estos fondos que están destinados para cada una de estas familias indígenas, sobre todo para lo más importante que es el regadío de sus productos o de sus tierras, en este caso como viene siendo y nos explicaba también la directora regional del CONADI. Gracias. 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 Melita Hernández. Permiso. A ver, vamos, ¿me voy a colocar ahí? Sí, me voy a colocar ahí y después vamos a ver, gracias. Porque al menos aquí les hagan un topo. Es una foto, ¿qué es? La fotografía oficial entonces de esta primera entrega, a ver que hicieron las ciencias y beneficianas de la comunidad. Un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, una entrega de recursos importantes para seguir fortaleciendo entonces la agricultura familiar campesina también en estos dos territorios, en Chilo y Palena, donde se entregan estos recursos justamente para hacer estas obras de construcción de riego y o drenaje. Así que, felicitaciones a cada uno de ellos que pudo obtener este subsidio.